¡Pum! ¿Cómo están gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa preciosa familia ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Kire Video Sí, del mundo de Pokémon GO Esta vez voy a actualizar un estado anterior Extraño porque justo había subido el video Y claro, me llega un correo Que lo preferí traducir obviamente Y bueno, aquí Si eres nuevo y no entiendes de lo que estoy hablando Obviamente estoy hablando de esto Del video que había hecho anteriormente Aquí estoy en mi canal Este video, por esta razón No puedes conseguir case en Pekechart Hablando de un problema De un error bastante tremendo Que tienen algunas personas Y bueno, más información ahí Y la noticia oficial Con capturas y todo está en la Comunidad Flavia Oficial Cosa que siempre te dejo en el primer comentario ¿Ok? Dicho esto, vamos a la información ahí mismo En Comunidad Flavia Oficial Sección de Noticias e Info Ok, está la noticia Y ahí yo quiero que veas esto Porque esta ya es la traducción Para que veas que efectivamente fue la traducción Arriba sale hasta que le saqué la captura Para hacerlo bastante claro Y bueno, el equipo de Pekechart actualizó su estado anterior Dice más o menos así Buenas tardes Actualización anterior del estado El equipo de Pekechart o Pekechart anteriormente llamado Está implementando modificaciones Y somos conscientes de los problemas que esto puede generar De momento las licencias por hora son limitadas ¿Ok? Ahí pregunté un poquitito más referente a eso Y ahí les voy a venir con un poquito de explicación Y lo lamentamos Pero sabemos que será mejor para los usuarios Aún así, este problema solo afecta a la forma libre O sea, gratuita A las keys gratuitas A las licencias gratuitas Gracias por entender E informamos Que aún estamos investigando esto en diferentes redes Gracias El equipo de Pekechart o Pekechart Aún así puedes obtener obviamente las keys o la licencia de forma gratuita Esto es solamente Que dieron un número limitado por hora me parece ¿Ok? Bueno, según su información Puede que a la altura de este video ya haya cambiado Porque está la noticia bastante rápida Ya hago este video bastante cortito No va a durar mucho Y bueno A ver Una de las cosas es que claro Las modificaciones Supuestamente Por lo que yo entendí Por algunos usuarios Me están diciendo que ahora Hay una verificación de CapChat De códigos CapChat Que para algunos es Uff Es fome Pero claro También eso va a ayudar muchísimo A los usuarios También se entiende Que para algunos va a ser Fome Pero va a ayudar a algunos Eso lo supe porque En la misma comunidad En la sección de chat Uno de los usuarios dijo Sí, ahora sí De hecho implementaron una forma de CapChat Ahora No sé si se refiere a eso Pero aquí ya dice que Están implementando Diferentes tipos de detecciones De diferentes filtrados Ya sean bots Etcétera Y eso claro Ayudaría muchísimo a usuarios Se entiende que de momento El número es limitado de case O sea Si tú tienes pensado Sacar 800 case En una hora La verdad es que No vas a poder hacerlo ¿Ok? Es un número limitado O sea Si lo harías Probablemente dejarías a muchas personas Y vuelvo a repetir Por favor Esto que no pase Porque está dañando muchísimo A las personas De verdad que sí Ahora Aquellas personas que dicen Sí, es mejor pagar Claro, es mejor pagar Pero también se entiende Que no todos quizás Tengan los medios para hacerlo Y claro Yo tomo en este punto Un punto neutral Porque hay que entender Ambos puntos En la situación actual Tampoco No todos están con dinero Y se entiende ¿Ok? Así que eso chicos Además Entender cómo está Pokémon Go En este momento Que prácticamente se olvida Que estamos conmigo Con pandemia Entonces hay muchas cosas Que se cruzan ¿Ok? Más que criticar Quiero mandarte un saludito Tremendo a ti Y espero que haya sido Esta info de tu agrado Más que nada Es una información adicional Al video anterior Ya que obviamente Para qué lo voy a bajar Y editarlo todo de nuevo Porque algunas personas Que se yo Pueden pensar que Alguna cosa estuvo mal Y no Esto es una actualización Algo nuevo de noticias Nos vemos gente linda Saluditos a ti A tu hermosa Preciosa y bellísima familia Ha sido nuevo Quiere video Y si no eres parte de la familia Dale suscríbete Ultra mega genial El fabuloso like Y todas las Información Noticias y mucho más Recordar que está En la sección de noticias Aquí en comunidad fly oficial Como puedes verlo Actualización Y todo más Y bueno En el chat ahí Están preguntando Los chicos Cualquier información Y todo lo que salga Tutoriales y más En la descripción De este video Y nos vemos gente linda De verdad De corazón Bye 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 True bye De verdad Subtitulado por Jnkoil